Música Buenos días, familia azul y amigos del fútbol. Nuevamente, Lucho Arango desde Beverly Hills, California, haciendo el análisis previo en formato de pantalla completa del partido Millos-Tulima en el marco de la Liga Águila 2019-Clausura, que se va a jugar este miércoles en la ciudad de Ibagué. Ese video se publica en YouTube y en Instagram TV. Se lo recomiendo para que lo vean y lo compartan. Realmente hoy poco queda por decir sobre este partido. El rendimiento de Millonarios cada vez más incierto e impredecible y realmente anticipar el nivel del juego que va a mostrar en Ibagué es prácticamente imposible. Y de hacerlo no sería un pronóstico muy optimista. Este es el partido más difícil contra el rival más duro que hemos tenido. Sobre la alineación solo digo, por favor, profesor Pinto, ponga los titulares, no improvise rotaciones. La ausencia de Romano y Vanguero tuvo que ver con el bajo rendimiento ante Patriotas el pasado domingo. Perdimos proyección ofensiva. La defensa mejoró en los centrales con Payares y Valanta, que subió su nivel. Pero se perdió la proyección de los laterales, que siempre están alimentando a Big Papi, a Zapata y al Ratón Pérez. Afortunadamente dejamos el arco en blanco, pero no anotamos. Segunda vez en el año que tenemos un cero. Faliñez estuvo mejor. Ojalá siguen esa tónica y no como sucedió en Cúcuta. Increíble que Millonarios siempre recibe goles. Ojalá los directivos se aprieten los pantalones de una vez por todas y hablen ante la Di Mayor y la Federación de Fútbol para tener un árbitro imparcial en Ibagué. El Tolima es muy poderoso en los remios del fútbol colombiano y nos pueden enredar. Millonarios es tercero. Faltan cinco partidos. Santa Fe, América, Tolima, Junior y Rionegro. Todos de visitante menos Santa Fe y América. Vienen días difíciles y podemos quedar por fuera. Con el nivel mostrado en los últimos dos partidos podemos irnos en blanco y quedar eliminados. Entre tanto, Santa Fe galopa y va disparado. Ya está entre los ocho y se proyecta como serio candidato al título. Increíble cómo cambia esto en cuestión de días. Por eso no quiero lamentar los puntos perdidos tontamente con los goles regalados. Hay que ganar en Ibagué. Pero la verdad, quién sabe, dificilísimo este partido. Es el más difícil de todos. Insisto en mi reflexión. Millonarios se ha enfrentado a los rivales más difíciles y ha salido airoso. Pero pierde contra los más fáciles como fueron Santa Fe, que cuando jugamos era último. Unió al Magdalena, Envigado y Cúcuta. Esta esquizofrenia futbolística es muy sospechosa. Y hace renacer cada vez más en mí la sensación de que algo anda mal al interior del grupo y por alguna razón el equipo, cuando está a punto de hacer una buena gestión, de llegar al liderato, de consolidar la campaña, pierde partidos clave tonta e inexplicablemente. Si esto sigue así, les repito, podemos quedar por fuera de los cuadrangulares y ahí sí quién me aguanta. A mí nadie me ha podido contestar. ¿Por qué Millonarios le gana Alianza Petrolera y Nacional no puede con Alianza Petrolera? Pero viene y pierde con Unión Magdalena. Nacional perdió en casa, pero contra el Junior y tampoco logra convencer. Yo creo que el tema de Millos va más allá. Denomina directivos, refuerzos y cuerpo técnico. Hay algo que huele feo. Me ha sorprendido ver hinchas con un sentimiento de frustración tan fuerte que prefieren ver a Millos eliminado. Puede más la frustración y el resentimiento contra Enrique Camacho y compañía que el fervor de hincha. Increíble. Yo sí nunca llegaré a esos extremos. Pero sí es curioso y llama la atención que los malos resultados de Millos se dan siempre en el momento clave que están a punto de ser líderes. Eso no es normal y tiene que haber alguna explicación. Yo no descarto y sospecho mucho de los problemas de Camerino y la división que hay al interior del equipo. A mi juicio, el argumento de la nómina limitada está desvirtuado por lo hecho. Somos líderes de reclasificación con 77 puntos. Prácticamente inalcanzables. Eso ya a estas alturas del partido no es problema de nómina. Además en defensa y Fariñez juegan bien cuando les conviene. Y de repente algo pasa y regalan no solo los goles, los partidos. Yo lamento mucho, pero mi sentimiento de frustración con lo sucedido en los últimos partidos es muy grande. Y no tengo más palabras para comentar este partido. Lo único que me resta por decir sin mayor análisis es que, pues que ojalá ganen. Pero la verdad, quién sabe. Oliver está igual de decepcionado que yo y ya anunció que este fin de semana vuelve a quedarse en casa así gane millonarios. Pero además eso es porque su luna, su nueva novia, no le da permiso de salir solo. Ella vio las foticos que anda poniendo y se puso brava. Le pusieron el cascabel al gato. ¿Quién lo fuera a creer? El gato sale, envió el perro, el vecino, están de acuerdo conmigo y se la montan todo el día al pobre gato albiazul Oliver. Muchas gracias. Nos vemos el miércoles en la noche con el video de análisis del partido contra el Tolima. Pero antes, el miércoles en la madrugada con el análisis previo en vivo a las 9 de la mañana desde mi casa, por lo que es entre semana. Ese día estará Oliver conmigo. Espero analizar con ustedes la situación de millonarios, a ver ustedes qué opinan sobre mi teoría y ese comportamiento llamativo, por no decir sospechoso. No siendo más por hoy, me despido. Muchas gracias y nos vemos pronto. Por supuesto que qué me voy a quitar el sombrero, ni menos voy a gritar video millonarios y no sé si el domingo lo haga, así se ganen los tres puntos en Ibagué. Muchísimas gracias.